Gracias por continuar informándose con nosotros en Noticias 23. A continuación daremos a conocer a ustedes el informe policial y las emergencias que se han suscitado este fin de semana en la ciudad de Olanchito. Hasta la emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar se trasladó a una persona de nombre José Antonio Dubón, quien es menor de edad de 15 años, originario de la comunidad de El Agricultor, quien pues presenta una herida de bala en su pierna izquierda. Según información presentada por el personal médico, se encuentra fuera de peligro. Según sus familiares, informan que él fue interceptado por una persona que intentó asaltarlo. A su vez, el mismo fue quien lo hirió. Minutos más tarde, ingresan hasta la emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar dos personas, las cuales corresponden al nombre de Telma Banegas y Mauricio Chávez, quienes sufrieron un accidente de tránsito a la altura de la residencial Miranda Quesada de esta ciudad de Olanchito. Estas personas presentan varios golpes, la fémina presenta golpes en su cabeza y el joven una posible fractura en su pierna izquierda. En este momento, el personal médico informa que la fémina se encuentra fuera de peligro, pero a su vez, el joven fue trasladado hasta la ciudad de La Ceiba debido a la fractura que presentaba en su pierna izquierda. Ahora nos trasladamos hasta la Colonia 24 de Mayo, donde un vehículo presentaba fallas mecánicas, donde minutos más tarde se prendió en fuego. Mediante llamada al 911 se hizo presente el cuerpo de bomberos, quien a su vez atendió la emergencia y pudo sofocar el incendio. Gracias a Dios, podemos informar que solo hubieron pérdidas materiales. Minutos más tarde nos trasladamos hasta el sector del desvío Campo Cayo Carretera al municipio de Arenal Lloro, donde se reporta una muerte de forma violenta. Aparentemente asesinan a una persona de varios impactos de balas, la cual correspondía en vida al nombre de Olivani Zelaya, de 28 años de edad. Para Noticias Canal 23, con el apoyo de Elvin Llanes en Cámara, les informó Marielena Macías.